Una jornada más del circuito de plata. La jornada 7 está por comenzar con partidos que brindarán espectáculo y emoción. Minero de Zacatecas recibe el Atlante. Este partido pinta bien después de que ambos equipos lograrán sacar la victoria en su último compromiso. A la misma hora, Potros Guaem defenderá su territorio cuando se enfrenta a Cimarrones de Sonora en el Alberto Chivo Córdoba. A las 20 horas, Atlético de San Luis hará lo propio de los cafetaleros de Tapachula en el Alfonso Lastras. Los sanluisinos buscan salir del bache para entrar entre los mejores de la tabla general. Los de Chiapas son buena prueba. Correcamino le abrirá las puertas del Marte R. Gómez a Moxielagos. El cuadro de Ricardo Rayas quiere volver a los primeros puestos del clausuro de 2018. Para el sábado, Alebrijes recibe a Venados. Los actuales monarcas no sufren de campeonitis. Ganarle a los de Mérida es sinónimo de seguir peleando la cima. Celaya y Club Atlético de Zacatepec intentarán olvidar el amargo trago de la jornada 6. Volver a la senda de la victoria es su objetivo. En Sinaloa, los Dorados tendrán un difícil contrincante. TM Fútbol hace presencia en Culiacán para emprender la búsqueda de puntos en una aduana difícil. Para el domingo, Leones Negros recibirá a FC Juárez. Los universitarios buscan hilar su tercera victoria, aunque el rival es muy incómodo.